Si lo más complicado, lo más raro es hacer los cambios con la izquierda Yo estoy formalizado hacer los cambios con la derecha Las direccionales también están como al revés Las direccionales están de este lado Están del lado izquierdo Y de este lado están los limpiadores Ok, estoy sentado del lado derecho Es la primera vez que voy a manejar Que voy a manejar aquí del lado derecho en la India ¿Aquí todos usan cinturón o no? Monu Monu Monu, sí, hello 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 Hello, tu México Saludos a México Y ahí está Mau El es Eman Nuestro día que está cumpliendo a Mau su sueño de manejar Estar con el volante a la derecha Es el sueño, primer sueño de hoy El primer sueño cumplido Ah, están de este lado Estas están al revés Es la primera vez que maneja Mau Voy a empezar despacio porque tengo que familiarizarme cuando Sí, 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 con calma El cambio lo estoy buscando de este lado Y hasta acá Las velocidades están del otro lado Le metí cuarta, por ejemplo Sí, sí, es que está como más Estoy acostumbrado a hacer los camis con la derecha Aquí Mau manejando en la India También tienes que tocar el claxón en huellos No, me equivoco Estas olas Otra vez quiero hacer el cambio acá Muy bien Tienes que ir tocando el claxón también Es parte de la experiencia Ah, sí, otra vez No, te sientes mal Raro A ver, aquí estamos en India Y aquí hay de todo Sí Una vaca en la calle Sí Que Mau no está acostumbrado a conducir del lado derecha Y tampoco está acostumbrado con los animales No, los animales sí, en México En México ahí, ahí hay vacas en la calle Sí, bueno, no vacas como aquí No en la ciudad Pero sí Pero por el campo sí Sí Sí, lo más complicado, lo más raro es hacer los cambios con la izquierda Yo estoy formalizado a hacer los cambios con la derecha Las direccionales también están como al revés Las direccionales están Sí, están de este lado Están del lado izquierdo Están los limpiadores Por eso es que a veces prende los limpiadores Porque las mías están de este lado Y estar tocando claxón tampoco no estoy acostumbrado ¿El claxón está al otro lado? Ah, no, está terminando el claxón Es igual El claxón está en volante Sí, en el volante, sí, sí, sí Miren, y aparte el paisaje Es como México Parece como si estuviéramos en México La verdad que es muy parecido Las montañas A mí me gustó lo del claxón Por favor En México para pasar ponemos la direccional En vez de tocar el claxón Y aquí te piden los camiones Que toques por favor Sí En lugar de no tocar Te piden que toques Y es que voy a pasar Y aquí te piden que toques por favor Y aquí te piden que toques por favor Ahí Ahí Ahora cuando quieras A ver lo que me digan, yo ya cumplí mi sueño. ¿Puede aparcar en algún lado? ¿Ya donde pueda aparcar? Falta que haya un poquito más espacio, tal vez... Pasando esta curva, ¿no? Sí, pasando esta curva y más para allá. Sí. Es muy único que le van a quedar. Tócale, dice que le toques. Con cuidado, despacito. Muy bien, muy bien. ¡Se lo felicito! ¡Bravo! ¡Mi sueño! ¡Ah, ya! Algo más que he manejado. Manejar del lado derecho. ¿Y cómo se siente? Raro. Sí está raro. Sí es algo diferente totalmente. Está como raro. ¿Te sentías pegado del otro lado? Lo más extraño es hacer los cambios con la mano izquierda. Eso es lo que me costó como así de entrada. ¿Qué pasa con la derecha? No, la derecha. Sí, nosotros con la derecha. Sí, nosotros con la derecha. Alcantar, la derecha. Sí, la derecha es la derecha. Alcantar, la derecha, la derecha. ¿Qué pasa con la derecha? No hay problema. es algo sencillo, estar en un carril de ahí es más complicado y tampoco tiene tanto tráfico no, si está muy bien aquí gracias a nuestro conductor Monu que le dejó y que le ofreció y que se cumplió el deseo de conducir gracias a nuestro conductor Monu gracias a nuestro conductor Monu